Mirar lejos, a través de esos barrotes, el cielo tan azul que me es prohibido. Ganas, ganas de gritar, pelear, desgarrar, derrumbar, romper. Porquería de vida. Estoy encerrada en estas mierdas de aislamientos, sin días, sin sueños. Me han robado todo, me han despojado. Ya no soy. ¡Nunca he sido! No sé ya, solo tirar palabras en el silencio, en la nada, en la soledad hilada, donde nadie oye, ni escucha, ni ve. Salir de la locura, escupirla, vomitarla, tirarla. Ganas de escribir cualquier palabra sin orden, porque el orden es la muerte, y a mí me quieren matar. Leada, noche, caos, televisión, universo. No sé ya, nunca he sido. Pero... No soy. ¡Nunca fui! ¡Nunca fui! ¡Nunca fui! ¡Nunca fui! Me da lo mismo. Ya no soy. No existo. No existo. ¡No soy! ¡No existo! Si pudiera haber sido me loco, ¿lo soy? ¡Me cago en ti! ¡Me cago en ti! ¡Soy yo, gilipollas de mierda! ¡Soy todos unos hijos de puta! Cada día, cada día me arrancáis, pero a citas de mi alma. ¡Y eso me duele! ¡Me duele! ¿Entendéis, cabrones de los cojones? ¡Ah! ¿Qué importa? ¿Qué importa? El momento que yo no puedo abrir esa puerta. ¿Qué importa? Estoy en un cubo britado. Un cubo de hormigón. ¡Una tumba para carnes vivas! Sí, estoy condenada. Encerrada a vivir dentro de cubos de hormigón Sin nada otro que una pastilla de jabón Y un rollo de papel para limpiarse el culo Nada otro No soy, no existo No soy el camino Ni siquiera me apetece escribir Soplar palabras sobre esas hojas blancas Sin sombras ¿Para qué? ¡Hijos de puta!